12 del mediodía, 19 minutos, vamos a hablar con Gustavo, él es el papá de Nico. ¡Ay, lo amo! Necesito... Lo amo, Gustavo. Vamos a ver que podemos pergeniar para ayudar. Todos nos vamos a... ¡Hola, Gus! Hola, ¿cómo andas? ¿Cómo andas antes? Gus, siento que estás a un paso de sacarte la foto del DNI. Con el fondo celeste. Ahí está, espera. Te traje en el camión, no me un segundo que lo acomodo porque no estoy en mi casa. ¿Qué falla que es, no? No pasa nada. Qué lindo volver a verte. Mirá qué buena remera, no la había visto. ¿Vos lo cumplieron? Con los... Sí, es la que trae la tribuna. Arroba Nico Grossman. La gestión es siempre. Nico Grossman, muy bien. ¿Qué haces, Gus? Espera, ¿cómo va bien esto? Espera, ¿cómo va bien? Sí, tranquilo, tranquilo. ¿A él me ven bien? Está perfecto. Si querés, medio... Bueno, antes de arrancar, feliz día para todos. ¡Feliz día! ¡Vamos, Gus! Para vos también y para tu familia. Muchas gracias, muchas gracias. Para todos. Bueno, ¿cómo estás viendo estas últimas semanas, Gran Hermano? ¿Cómo lo estás viendo a Nico también? Bien, lo estoy viendo bien. Yo ya la pasada hablé de una nota que dije, bueno, nada, el tema del juego, que siempre prefiero que juegue solo. Hablamos de solo, hablamos de no en pareja con una chica, no contra flor, no tengo nada. Pero siempre el objetivo era que no haga pareja. Pero bueno, son cuatro o cinco meses y es una vida dentro de la casa. Sí, es inevitable. Nada, a Nico lo veo bien y si hablamos de lo que pasó ayer, la verdad que en cierta forma no me gustó, pero también me gustó. Porque la gente empezó a decir, está jugando, Nicolás. Siempre jugó, pasa que nos mostraban muchos tapes y los que mostraban, por ahí estaba Nico charlando, estaba en el sauna, hablando cosas de la vida, charlando de acá. Y ayer se los puso jugando, o sea, y no hizo nada malo, más que jugar y planificar a quién van a dominar. Todo el mundo domina en la casa. Está bien, está bueno lo que estás diciendo. Sí, es un buen punto. Ahí en la casa lo subestimaban, ¿entendés? Lo tenían como que está siempre en la pavada. No, como diría Pindonga, como diría Manzana. Y bueno, claro. No es tan, hermano. Por ahí lo ayudan a que Flor le corte todo a Nico y Nico esté solo. O sea, estaría bueno que corte ahí un poco. Ayer es como que con el tema de la exposición se empiojó, ¿viste? Se empiojó el juego y la estrategia de ellos. Ahora van a tener que reinventarse, pero tampoco para crucificarlo, Gustavo. Exacto. O sea, en la casa los miraban como, a ver, perdón la palabra, pero parecían que estaban armando un crimen. Porque estaban todos como sorprendidos. No puedo creerlo de Nico. ¿Qué cosa? Que quiere ponerle un voto, no sé. Por ejemplo, no sé. A Darío para que haga fuerza para allá. Y los demás de la casa nominan. O sea, nomina Cusinia, Darío nomina. Sí. Lo que pasa es que, imaginate lo que debe ser para el resto de la casa, porque le podría haber tocado a cualquiera. Pero imaginate lo que debe ser para el resto de la casa, ver a los chicos por primera vez en la tele, ver cómo se ven ellos. Es un flash, ¿entendés? Nosotros estamos acostumbrados a mirar la tele. Pero es un estímulo muy zarpado poder ver a sus compañeros, verlos. Y escucharlo. Y escuchar la estrategia que tienen. Es un montón. Es convertirte, lo que dijo Asunato Ari, es convertirte en una mosca por un rato. Tener la capa. Es un hombre invisible. Es invisible. Y bueno, les tocó a ellos. Pero directamente le podría haber tocado a cualquier otra persona. Exacto. Yo creo que es la vida de cada uno, ¿no? Si tú convertís en mosca, creo que deberías matar la mitad de las personas, ¿no? Sí. Obviamente, entiende lo que quiero decir. Pero nada. Sí. Lo único que dijo Nico, habló de estrategia, habló de subir, habló de bajar. Y que quede bien claro, Nico no quiso subir a Flor. Y quiero aclarar algo. Si Nico hubiese dicho, no, 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 no. A Flor no me la toquen, no la suban a Flor. La gente hubiese dicho, y los bro, o sea, su equipo hubiese dicho, con Nico no se puede jugar. Porque si vamos, vamos por todo. Acá no hay parejas y amigos. Esto es juego. Pero si pensamos, bueno, este es mi amigo, voto por afinidad, bueno, no. Entonces, Nico está jugando. Y Nico no quiso votar a la agencia. Pero no puedo obligar a los bro a no votarla. Exacto. Eso por el lado. Mantuvo la fidelidad de su palabra hacia ella. ¿Qué más quieren? ¿Qué más quieren? Anoche estábamos en el Steam y nos decía, la gente ponía, pero es un tibio, ¿cómo nos va a parar a los bro? No le va a decir. Obviamente a nadie le viene bien nada, me incluyo. Porque acá estamos tres horas, o cinco, o todos los días opinando un montón de cosas. Ya no sabemos qué opina. Es un programa que no termina más. Pero, ¿entendés? Y mucha gente decía, che, ¿cómo no los paró? ¿Viste? La gente no va a salir a apoyar más que nunca, Nico. Puede ser, ¿eh? Mirá, perdón. Estás jugando. Si nunca hubiese dicho, a Flor no me la voten, lo hubiesen criticado. Que es un pollerudo. Que cómo puede ser. Que estás jugando. Que esto es un juego. Entró, claro, para que entro a la casa, así no se juega. Exactamente. Sí, es un buen mundo. Él tiene que pensar en su equipo y en él. O sea, primero en él, después en el equipo, como juegan la mayoría, como juegan solos. ¿De qué se sorprendieron? Que Nico está jugando. Hace rato que lo subestiman a Nico. Y, por ejemplo, no sé, hace 15 días, Nico estaba en la habitación, estuvo en la habitación hablando con el chino y con Bauti. Y Nico le decía, no confíen en Coti, Coti lo va a traicionar, háganme caso. Y no lo escucharon y se rían de Nico. En un momento a Nico le dijeron, bueno, puede ser que tengas razón, le dijo Bauti. Y eso no lo pasaron, o lo minimizaron. Nico le dio la Casa Prefecto, lo estaba avivando. Coti quería ir contra Nico en un principio, después cambió de idea, pero quería ir contra Nico y desarmaron a los grudos. Nico se dio cuenta en solo y nada, lo pasaron por lo largo. Y bueno, nada, eso estuvo en el marco. ¿Pero qué no pasó por lo largo? En la tele, los tapes, que nos muestran. Pero hay muchas cosas para mostrar. Si nos detenemos en cada una de las palabras de cada uno de los partidos, es muy difícil. Esa charla se pasó a la gala. Pasó muy poquito y el único que dijo algo fue Nacho, que dijo, no, Nico quiso decir, pero al instante dijeron, no, Nico está ahí perdido con Flor dando vueltas. Como que siempre lo minimizan, o sea, por ejemplo, quiero dejar también algo bien claro y no me quiero olvidar, que para mí es muy importante. Dale. Ayer, cuando, en un tape, que estaba Flor con la campera de Nico, y creo que era Flor, y le da a la campera de Nico, que la había usado Juliana. Nico tiene una obsesión con el cigarrillo. Nico tuvo, que no quiero hablar ahora mucho, Nico tuvo un familiar que, nada, te imaginas con el cigarrillo, lo mató. A Nico lo marcó mucho eso. ¿A quién, Gustavo? ¿Quién? A Nico, Nico tuvo, un abuelo, sí. Y el cigarrillo lo mató, para Nico es muy duro cuando la gente, o sea, no quiere que fume nadie. Yo fumé varios años y Nico lloraba para que deje de fumar, y deje de fumar. Entonces, cuando Nico huele la campera, dice, está infestada, dijo así, con olor a cigarrillo. Olor a mucho. Nico odia el cigarrillo. Y la gente interpretó como que, no sé, está infestada con qué. Con olor a cigarrillo. Nico odia el cigarro, y por eso le dice a Florencia, como que no fume, que no quiere, y no es tan mal que diga eso. A mí nunca me pareció mal lo que dijo, es que Laura Uffal lo dio vuelta, no sé qué dijo Laura, remarcó que estaba mal encima, mal dicho. No, lo dijo bien. A Nico, todo el tiempo le están buscando todo para usarlo en su contra. Lo que pasa es que lo están viendo como un punto fácil, porque Nico es bueno, es caballero. Tienen todos los valores que, capaz, en esa casa faltan un poco, entonces lo marcan como débil. No es débil, es educado, es un amor. A Flor sé que lo hace desde corazón. A mí, cuando yo fumaba, Nico, me obligaba a no fumar, y yo lo amaba por eso, ¿tendés? O sea, es una ayuda, no es una crítica para mí. Exacto, si Nico te quiere, si Nico te quiere, no va a querer que fumes, porque sabe que te hace mal, no quiere que te pase nada malo. No porque sea mi hijo, es una persona con buen corazón, y te va a querer ayudar. Eso se nota, lo del buen corazón de Nico se nota, creo que no hay que aclararlo, porque nunca bardió a nadie, siempre se ponía como un señor. Yo quería olvidar, el día que una vez, yo no estaba desayunando, ponele, y él vino y me armó el desayuno, y todos los días que me levantaba me armaba el desayuno, porque él quería, ¿entendés? Mantengamos a esas personas adentro de la casa también. Y cuando guardó una manzana, cuando no había comida, guardó una semana, una semana guardó una manzana para mí, o sea, una semana, o sea, es un amor. Yo no me equivoco cuando quiero la gente. Perdóname, te das cuenta, tiene buen corazón, es buen chico, nunca habló mal de nadie, jamás, ni ayer en el juego, la estrategia que nadie escuchaba supuestamente, no criticó a nadie. Lo único que hizo fue armar una placa para tratar de salvarse entre ellos, y no quería poner a flor, no podía ir contra la corriente tampoco, porque lamentablemente, bueno, es un juego, y si esto sigue, el día de mañana Nico va a tener que ir contra Chino, o el Chino contra Nico, o Bauti. A mí, ¿sabes qué me da miedo? Que el Chino se lo quiera sacar de encima, que lo use como chivo expiator, viste, como... Pero la gente después se encarga, llegado el momento, lo resolverán ellos, y la gente, pero ahora sacar injustamente a un muchacho así, un tipo bueno, no da para mí. Y es que, bueno, es como un morbo este gran hermano, viste, de sacar a los buenos, o sea, está como... No, sacar a los que, sí, se saca a los buenos, se saca a los más barreros, vamos a ver, si quieren, compartimos entre todos. Gus, y ahora, si querés, seguimos hablando, vamos a ver un tapesito, así lo vemos juntos, y podemos reaccionar todos. ¿Cómo está la relación entre Flor y Nico? ¿Sí que hay relación o no? Vamos a verlo, mirá. ¿Por qué? Yo te he confundido, amigo. Que te haga muy bien eso. ¿Es un amigo yo? Yo tengo un furio. ¡Perfecto! ¿Qué haces, Coti? ¿Me haces esto? Hay momentos en los que me olvido por completo de ir afuera, hay momentos en los que no. Te propuso otro plan después de que el día anterior me dijiste que no querías dormir conmigo. No, me tenés la c*** chiflada. De buscarme, de no buscarme, de, ay, abracito, de besito, de, no sé, no, 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 no. Claro, porque cuando le pongo el linfro de la gatubela, ahí me van a ir a buscar. Yo tampoco entiendo nada, ¿sí? No, yo sí entiendo. ¿Cómo no entendés? No, bueno. Te vas a quedar sin el pan y sin la torta. Bueno, me quedaré sin el pan y sin la torta, qué sé yo. Si es por ser yo, va a ser así. ¿Qué va a ser? ¿Nunca vas a conseguir una chica que te haga tarta de brócoli con pollo a mediodía y a la tarde pasta frola? Ok, ¿qué más? Nunca. Que tenga planes. Vaya a la cancha. ¿Quieres saber? ¡Opa! No mires, Usu, no mires, no mires. Los ojos de flor. No, no. Los ojos de flor son... Ya lo vi, ya lo vi 5F. Habla, boludo. Es hasta que pueda, literalmente, yo entender qué carajo siento. No, no sabe qué le pasa, boludo. Tremendo. Gusto, que estamos acá. Le damos la bienvenida. Hola, Coti Romero. Muy bien. Ahí le prendemos al Mica a Coti. ¿Qué haces, Coti? No, no, acá estoy re feliz. La verdad que necesitaba salir un poco de esa casa, pero nada, re contenta y escuchándolos un poquito de afuera también. ¿Le querés decir algo a Us? ¿Al papá de Nico? Coti, ¿cómo estás? Todo bien, justo. Habla muy bien siempre de vos, Nico, ahí adentro. Y sí, es una persona hermosa porque, de hecho, cuando estuve muy mal en un momento, estuvo para mí. Pero sí, obviamente que yo en un momento lo quise sacar porque para mí era un juego y dije, bueno, si él sigue avanzando así en algún momento, nos va a terminar sacando a todos. Pero, porque es un juego, también lo veo más así, pero no tengo nada en contra de Nico y me parece que sí, que es un chico increíble, que tiene valores muy hermosos. Sí. Y que aparte de eso se da cuenta cuando el otro está mal también. Igual que el chino, que son como, comparten lo mismo. Que no te escuché, Fer, perdón. ¿Me querés decir algo vos? ¿Viste algo un poquito de Florencia, los celos hacia vos y eso? No era para tanto para mí, ¿eh? No, es que yo no tenía nada con Nico. Claro. O sea, él siempre es así con todos, cuando ve a alguien mal, se acerca y lo abraza, lo contiene, que él me veía así, obviamente estaba para mí. Yo nunca le pedí eso, o sea, le nació a él hacer eso. Sí. Y por eso, o sea, yo cuando salgo recién me entero de todas estas cosas que hacía Flor o que decía, porque no lo sabía dentro de la casa, como por ahí lo sospechaba, pero era bastante falsa conmigo también, como que dentro de la casa venía, me pedía ropa, tipo, yo decía, bueno, está re bien. Sí, sí. Que no pasa nada, que es su juego, pero espero el día de mañana, cuando salga, poder charlar con ella y decir, che, yo una persona que realmente trabajé en mi seguridad cuando salí la primera vez, le recomendaría lo mismo a ella. Gus, te quiero hacer una pregunta, ya que estamos ahí, ¿cómo ves? La placa, no sabemos todavía, hoy se nomina, hoy es miércoles, ¿cómo pensás y qué pensás que va a pasar? ¿Qué pensás? Mira, yo creo que es una placa difícil, la más riesgosa para los bro, va a depender mucho de lo que haga Bauti, obviamente vamos a estar ahí con toda la fuerza para votar, apoyar, hacer campañas. Como todos los domingos, que no falté un domingo, y cuando hay que votar, me ocupo de votar, de juntar plata, de correr como loco, de hacer campaña, nada, depende, la verdad, ahí siempre, Luchi me ve siempre ahí, que estoy incondicionalmente gritando. Bueno, nada, espero que la gente pueda ver que Nico, porque mucha gente a Nico lo subestimaba, y que puedan ver que Nico es un jugador silencioso, que juega a Nico, nomina bien, es divertido, entretenido, tiene valores y principios, y juega. La gente piensa que puede jugar, muchas personas piensan que jugar es gritar, o hacer un escándalo, una pelea, no, no, hay muchos personajes, está el que grita, está el tranquilo, está el que no hace nada, hay de todo, y bueno, la gente lo ve todo. Yo a Nico, y ya lo sabés, yo cada tanto cuando aparece Nico, cuando aparece Zoe, aparezco con una planta, no te voy a decir que no, pero porque me pone nervioso. Sí, ya sé, lo veo, lo veo. No me amenaces, porque estoy cansado de familiares, estoy cansado de familiares que me amenacen. No para contrarrestar eso, Gus. Estoy cansado de familiares que me amenacen. Ari, Ari, ya que estás ahí cerca, pegaré vos. No, pero alguien lo tiene que decir. Si no, todo un cariño para todos los participantes, no. Yo le trato de decir a todos los padres o a los familiares que a veces nosotros hacemos el contrapunto acá, es necesario. Uno tiene que estar siempre, ¿entendés? Un poquito en desacuerdo con algo, sino... Igual también hay que decir algo que nosotros no votamos al 9009, o sea, los que votan a la gente, cada uno forma su opinión, como pasa también con la política, cada uno escucha a uno a otro, va armando la opinión que tiene ganas y va votando lo que tiene ganas pero nada, no dudamos nunca y aparte cuando salen los pibes de la casa es otra historia siempre opinamos y hablamos de lo que pasa si no, yo no te tendría que hablar directamente escuché la salud a ver, háganla, pase por favor de repente me odio todo el voto ya aprendimos, pegamos una vuelta bueno, Gus, te mandamos un abrazo, decí lo que tengas ganas 30 segundos para vos ahí se colgo junto tenés tu minuto para ver si se acomoda o no ay, Dios igual la olor de bien lo hicieron a propósito quedó perfecto, bueno amiguitos atención, ahora saludamos a Coti, pero mirá lo que tengo por acá tenemos matecito amigos, como todas las maneras tenemos nuestra cacha mate, esta es la de selección tiene cedro, menta, tomillo y un montón de cosas más, está buenísima descubrí hierbas, serranas, que te hacen bien tenemos esta, tenemos, ¿te gusta el mate vos Coti? sí, sí, obvio, el Tere el Tere, toda la vida el Tere, mirá sí, obvio, tenemos la de hierbas serranas tenemos la de naranja de repente tengo un supermercado acá y tenemos esto